Los vecinos del barrio de Basurto, Santana y Santiago llevan muchos años con una vida y una calidad de vida y una realidad totalmente hipotecada por las obras de túneles, carreteras que se han desarrollado en los últimos años. A pesar de que han estado aguantados todos estos años, el ayuntamiento sigue imponiendo elementos nuevos en el propio barrio. Porque nosotros nos preguntamos, le preguntamos a este ayuntamiento, las modificaciones que se van a aprobar mañana en el Pleno, ¿con quién han sido consensuadas? Si nosotros hoy hemos estado con los vecinos de 90 de las 104 viviendas y nos han dicho que están en contra de los nuevos accesos rodados que se plantean, que están en contra del edificio de alta densidad que se plantea para toda esta zona. Bildu desde un principio mostró sus discrepancias ante este edificio de alta densidad, porque consideramos que precisamente es la baja densidad, la parte de la idiosincrasia más importante de esta zona, una zona cooperativa, donde la realidad se va a ver totalmente distorsionada con este tipo de cambios. Nosotros por nuestra parte creemos que el ayuntamiento una vez más deja de lado a los barrios, no se les hace caso durante un montón de años y luego por el contrario se imponen decisiones en contra de los intereses de los vecinos. Es por esta razón que Bildu mañana votará en contra del punto del barrio de Santana y Santiago.